Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del Espíritu y la Verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Nos encontramos en una nueva emisión de Familia al Día. Estos temas donde realmente ponen la familia a revisar, también a tomar alguna decisión para poder ir ordenando pues aquellas cosas que Dios espera de la familia. También qué rico que ustedes se pregunten si el proyecto que Dios tiene para cada hogar ustedes lo están cumpliendo o realmente estamos viviendo el día al día sin contar con la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver un tema que es muy bonito y es la responsabilidad de nuestras decisiones. Como a veces hay decisiones que involucran la persona, también la familia y que en el tiempo uno dice, si hubiese decidido de otra manera, no estaría pagando algunas consecuencias. Saludemos entonces al Padre Didier, que ya nos va a contar un poquito más sobre una invitada muy especial que tenemos hoy. Muy bien, muchas gracias hermana y bueno, ya la hermana lo decía más o menos lo que vamos a hablar en este programa que es esa responsabilidad que debemos asumir nosotros como personas cuando tomamos ciertas decisiones, que de pronto a veces nosotros decimos pero es que no fue la mejor, pero y después por ahí hay un dicho que dice de lo hecho, a lo hecho pecho, eso es que era eso. Entonces eso hace que nosotros tengamos que asumir esas responsabilidades y bueno, ponerle cara, ponerle frente a aquellas realidades de pronto de nuestra vida que si no fueron las mejores, pues bueno, ya las hicimos. Entonces, bueno, Sandra, bienvenida a este programa. Sandra pertenece a varios grupos de nuestra parroquia, ya yo creo que nos ha acompañado en algunos programas también de Familia al Día y es una gente provida porque ella hizo el curso que ya con otro grupo estamos adelantando también en nuestra parroquia. Bueno, con este curso provida, Sandra se dio cuenta de muchas cosas, incluso de algunos errores que se pudieron haber cometido. Entonces, bueno, Sandra, bienvenida a Familia al Día. Bueno, Padre y Azor, también muchas gracias por la invitación a este programa tan especial que se prepara con tanto amor para ayudar a nuestras familias desde lo poco que sabemos, desde nuestra experiencia, compartir y que quizás para muchos sea como esa pildorita de ayuda en el camino, de decir, hombre, yo de esto puedo aprender, ¿cierto? Y mucho. Cuéntenos, Sandra, ¿usted es casada? ¿Cuánto hace? Sí, yo soy casada hace siete años, felizmente casada. Con mi esposo llevamos diez años juntos, pues igual nosotros vivimos un tiempo en unión libre, otro de los errores que cometí, pero bueno, igual ya pues estamos con la bendición de Dios hace siete años y tenemos un niño de seis años, Matías. Matías. Muy bien, Sandra, algunos pues hemos escuchado un poco el testimonio suyo en este mismo proceso que usted ha venido trayendo, que bueno, desafortunadamente quizás han sido otros factores que la han llevado a usted a tomar una decisión que tomó que ahorita nos contará, que más por cuestiones también médicas, ¿cierto? de salud por algunos problemas que tenía, pues eso como que la llevó a tomar cierta decisión de la cual hoy de pronto se lamenta por de pronto estar mal informados por personas que de pronto le dijeron en el momento, no, es que es lo mejor y como que no hay otra salida. Entonces, cuando uno no conoce las cosas, pues termina siendo otras peores, pero es porque nosotros mismos al no tener una preparación más o menos en todos estos temas de la vida, en todos estos temas tan comunes que están hoy en nuestra sociedad. Por eso es que en este municipio ya tenemos varias personas con este proceso que llevamos de ser agentes pro vida, en donde han aprendido muchas cosas y de los errores que ellos mismos han cometido, pues ya le están mostrando a otras personas qué es lo que no se debe hacer, porque después vienen como ciertos traumas de las decisiones que hemos tomado. Realmente, padre, sí, hay un dicho muy popular que dice que nadie experimenta por cabeza ajena, ¿cierto? Y quizás en cierta parte, pues tendrá razón, pero hay ocasiones en las que sí es mejor experimentar por cabeza ajena y retomar de lo que viven los demás y decir, bueno, yo puedo de pronto hacer lo que esta persona hizo o no, porque hay decisiones que toca asumir con el pecho al frente, donde usted ya por más que llore, por más que quiera volver el tiempo atrás, hay decisiones que lamentablemente uno no puede cambiar, que ya están hechas, que ya no hay cómo repararlo, ¿cierto? Resulta de que mi testimonio, pues como lo decía el padre, algunas personas lo conocen y hoy pues quiero compartirlo con todos los televidentes. Como les decía al inicio, soy una mujer casada y tengo un niño de seis añitos, Matías. Resulta de que por razones de salud, yo tengo un problema en la columna de nacimiento. Entonces, cuando estábamos pensando en tener de pronto la posibilidad de otro hijo, la mayoría de los médicos, por no decir que todos, me asesoraban y me decían que por el problema que tengo en la columna, es un riesgo muy alto haber tenido otro embarazo. Ellos me decían así, palabras más, palabras menos, es mejor una mamá con un hijo caminando y no una mamá con dos hijos en una silla de ruedas, siendo una carga para su esposo. Entonces, con tanta cosa yo me fui, exacto, como dejándome llenar de miedo. Yo decía, no, yo cómo voy a embalar a mi esposo, yo en una cama, yo ya no le puedo servir a él, voy a hacer una carga, mi hijo, entonces, ¿quién lo va a educar? Si yo voy a estar postrada en una silla. Entonces, me fui dejando llenar como de esos temores. A tal punto que fue tanto el temor que pues tomé la decisión, una decisión que ha pesado demasiado y fue que me hice la tubectomía. Entonces, en este momento yo, por más que quiera, no puedo tener un hijo. Y fue muy sorprendente la manera de Dios actuar, porque cuando yo tomé la decisión quizás no conocía tanto del amor del Señor. Después de esa tubectomía, esa cirugía... ¿Cómo es que se llama lo normalito? Que yo no entiendo esa tubectomía, pero entonces hay otra, que es la ligadura de trompas, ¿cierto? Sí, o sea, hoy en día hablan de la ligadura de trompas, aunque eso ya no lo utilizan. La ligadura era que cogían las trompas de falopio y las amarraban para que el óvulo no pudiera llegar a su encuentro con el espermatozoide. La tubectomía es que cogen y cortan como tal la trompa de falopio y la cauterizan, ¿cierto? Es como si cortaran y hicieran un muro, no hay por dónde pasar. Las mujeres ahora a tiempos decían que era muy difícil una ligadura de trompas que porque fallaba mucho, porque por una fuerza mal hecha se podría soltar la trompa o bueno, podría suceder alguna cosa. La tubectomía tiene el agravante, que es una cirugía que para que sea reversible se necesita de mucha cosa, de mucha cosa. O sea, eso no es tan fácil como decir, entonces yo me quité el ojo y me lo volví a poner. No, la tubectomía es una cirugía muy complicada que quizás con el tiempo no tenga reversión. Bueno, entonces miremos qué interesante pues a veces las decisiones que se toman y sí, hay muchas cosas que lo justifica, como es la salud, como es la información que los médicos a uno pues le quieren, digamos, vender. Pero después de hacer estos cursos pro vida uno descubre que hay otros medios, que hay otra manera y es a veces no darle como la oportunidad a Dios. O sea, a veces dudamos de la misma voluntad que Dios puede ejercer sobre cada uno de nosotros. Entonces, Sandra, cuéntanos un poquito ya cuáles son las consecuencias o cómo fue ese momento de recuperarte, porque también el hecho de salir desde la clínica a tu casa también viene ese momento de trauma, ese momento especial donde viene la conciencia. Compártenos un poquito esa experiencia después de la cirugía. Bueno, fue muy difícil lo que yo vivía allá en el quirófano. Realmente, todas estas entidades que trabajan con la parte de la cultura de la muerte porque ellos de alguna manera están modificando el diseño perfecto de Dios. Si el Señor nos dio las trompas de falopio, nos dio un útero, nos dio los óvulos, es porque Él considera que es bueno. Y cuando yo decido realizarme este tipo de cirugía, simplemente le estoy diciendo al Señor, te equivocaste un poquitico con el diseño que hiciste en mí, voy a modificar esto, ¿cierto? Fue muy difícil, me tocó, mientras estaba en espera para la cirugía, ver muchas jovencitas, incluso sin hijos, que iban a hacerse operar. Y yo me cuestionaba, yo decía, pero ¿por qué? Se está encerrando la posibilidad. Y pensaba en mi hijo, yo decía, Matías, es un regalo inmenso del Señor. Y estas pobres mujeres no tienen ni un hijo y ya quieren cerrarse a la posibilidad. Pensaba mucho en cuántas madres que por razones biológicas no pueden tener hijos porque son infértiles y que dieran lo que fuera por poder tener un hijo. Y estas chicas allá de una manera tan olímpica, haciendo fila para que las operaran. Eso allá pues sonará muy feo y quizás los televidentes pensan, esa muchacha habla muy brusco, pero realmente fue así. Allá en Profamilia, que fue donde me hicieron la cirugía a mí, se ingresa por un lado, por una puerta, y eso es un viaje de gente, esperando como gallinitos para desplumar, ¿cierto? Como gallinitas que van a cortar. Y entran y son una serie de quirófanos, y entran allá todos, hombres y mujeres, para que le hagan la cirugía. Inmediatamente salen de la cirugía, pasan a una sala de recuperación, que es donde vuelven como el proceso de la anestesia, porque pues la mujer tiene que ser operada con anestesia general, el hombre sí es con una anestesia local, pero entonces la mujer en ese proceso de volver de la anestesia tiene que estar como cierto tiempo en reposo, ¿cierto? Cuando yo estaba volviendo de la anestesia después de la cirugía, tuve una complicación, entonces me tuvieron que volver nuevamente al quirófano para evitar de pronto un daño peor. Y mientras que estuve allá en esperas, pude ver realmente qué era lo que pasaba en los quirófanos, por algo el Señor permitió que yo viera todo lo que pasaba allá. Y yo me quedé muy traumatizada, de hecho cuando me estaban corrigiendo el error que tuvieron, la anestesia y los medicamentos no obraron, entonces me tocó todo como desde ahí empezó el dolor, porque todo fue a carne viva, punto tras punto, entonces yo respiraba, tomaba aire, cocían y ahí mismo frenaban porque sabían que el dolor era muy profundo. Sin embargo, después de que terminaron de volver a hacer nuevamente toda la parte de la saturación, salí nuevamente a la sala de espera de reposo donde la gente va volviendo de la anestesia y después de allá ya, bueno, pues me organizes y que se va para su casa, así, sin más ni menos, no tomé un medicamento, no le dan recomendaciones a uno de ninguna clase. Cuando salí mi esposo estaba esperándome y él estaba pues muy preocupado, porque realmente todas las personas que entraron antes de mí y que entraron después, pues salieron primero que yo, entonces él ya estaba asustado, que qué me había pasado. Cuando yo salí y lo vi a él, inmediatamente se me cruzaron muchas cosas en la cabeza, se me cruzó el pensamiento de no voy a poder tener más hijos, no voy a poder ser como esa parte bonita de sentir ese bebé adentro en el vientre. Es un regalo directo para la madre. Hombre, el papá lleva muchas cosas bonitas en un embarazo, ¿cierto? Pero la mamá es la que vive la aventura más bonita. Esa sensación de usted sentir que hay una criatura que está dentro de usted, que crece, que se mueve, que se alimenta por usted, que está como en esa comunicación de usted hablarle y el bebé sentir. Eso solamente lo vive la madre. Yo allá pensaba en eso y yo listo, ya, lo que fue, fue. Aquí ya no hubo posibilidad de otro hijo. Si mi esposo el día de mañana entonces se antoja, ¿de otro hijo con quién? Porque la mujer ya no le sirve. Entonces, eso se le enredan a uno un viaje de pensamientos así como a la carrerita y uno vive como años así a la carrera, ¿cierto? Resulta que yo allá rompí en llanto. Rompí en llanto porque, bueno, cuando nos veníamos de edad, mi esposo me preguntaba, me decía, la cirugía te duele mucho y yo no era capaz de contestarle por un taco que tenía muy fuerte. Y yo lloraba, lloraba, lloraba. Y él después volvió y me preguntó, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando tanto? ¿Te duele demasiado? Yo le decía, es que no es el dolor físico. Yo sentí que la mitad de mi alma se quedó en ese lugar. Se quedó allá. Yo misma me encargué de matar la mitad de mi alma. Maté todo eso bonito que el Señor me había dado, ¿cierto? Por una mala decisión. En fin, salimos de allá, nos vinimos. Empecé el proceso de recuperación en la casa. Cuando llegué a la recuperación en la casa, pues a uno le mandan reposo, como si fuera una dieta. Y uno no puede hacer fuerzas, ¿no? Cierto, como si estuviera acostada. Pero yo miraba al rincón de mi cama y yo no veía ningún bebé. Y yo decía, ¿por qué me tengo que cuidar? Si no tengo un bebé acá, no tengo por qué cuidarme. Pero era ese mismo vacío. Entonces yo considero que desde allá yo quedé con un vacío muy alto, muy alto. Las dudas lo acechan a uno todos los días. Yo digo, Señor, Matías es tuyo. En cualquier momento tú lo puedes reclamar. Entonces, ¿dónde va a quedar el papel de Sandra como mamacía el día de mañana? Matías se va primero que yo. Por ley natural, pues nos iremos primero los papás. Pero no sabemos, nadie tiene la vida comprada. Entonces ha sido una situación muy, muy dolorosa. Luego de que comencé en ProVida, eso fue, yo me operé en un enero. Y como a los dos, tres meses, comenzó la formación mía en ProVida. ¿Por qué el Señor me llevó allá? Y allá yo sentía que la voz de la conciencia para mí es la voz de Dios. Y allá en esa formación con ProVida, que empezaron a mostrar tantas cosas que van sucediendo cuando uno se hace este tipo de cirugías. Todos los riesgos a los que está expuesto uno, no solo en el momento quirúrgico, sino lo que se viene después. Hablando con cifras reales de mujeres que tienen tendencia a suicida, que tienen problemas de depresión, que pierden como esa parte del líbido emocional. Y sexual, porque allá le dicen a uno, no, a usted no le va a pasar nada, no le cambia nada. Y realmente sí cambian muchas cosas. Son muchas cosas las que alteran en uno cuando uno se hace esa cirugía. La depresión es total. Cuando usted menos piensa resultó llorando y uno dice, pero ¿por qué? Claro, es que eso viene con un vacío. Eso viene un vacío inmenso. Claro, y ustedes hoy que nos están viendo, pues bueno, las mamás también revisar ante la manera de planificar, de pensar que los hijos son un problema, que llegan cuando menos se espera. Entonces también encomendarse a Dios, empezar a decir, a ver, Señor, si me has hecho una mujer completa, con un vientre, donde se puede acoger un bebé con tanta alegría, ¿por qué negarle a Dios esa oportunidad? Y hay decisiones que a veces se toman muy solos o que los médicos parecen convencernos. Entonces, como el momento de ustedes, las que nos escuchan, aquellas madres muy jóvenes, no, hay otras formas de planificar, hay otras formas de uno espaciar los hijos, hay otra recomendación. Entonces, miren, que no sea la conciencia, que no sean momentos a veces tan duros que hay que asumir por las malas decisiones. Son las situaciones, pues, que todos vivimos. Como si escuchando a Sandra uno, allí puede reflejar, no solo a ella, cuántas mujeres han tenido estas mismas confrontaciones entre lo que dejé ella, entre lo que yo me traje y entre lo que comienzo a vivir después de allí. Yo creo que después de eso, con toda seguridad, ha de comenzar cierto deseo más grande por los hijos, ¿no? ¿O me equivoco? No, padre, para nada. Da igual cuando uno sale de allá, es impresionante eso. Yo no sé qué le mueven a uno allá, pero uno cuando sale de allá uno siente como las ganas, como que, uy, yo por qué no tuve otro hijo, por qué no otro hijo. Y comienza uno a ver las mamás que están con bebés recién naciditos, que están en embarazo, y uno empieza como a recriminarse uno mismo, como siendo juez uno mismo, uy, usted la brutalidad que cometió, no, usted por qué se operó, vea qué rico otro hijo. Y a mí, por ejemplo, fue el golpe directo, porque cuando yo me hice la cirugía, inmediatamente mi hermano, quedaron él y la esposa en embarazo, y yo decía, qué bendición, yo por qué no puedo. Y así ha sido, aunque nosotros, pues mi esposo y yo lo hablamos, y aunque sabemos que para Dios no hay nada imposible y dejamos todo en las manos de Dios, también no nos cerramos a la posibilidad de pronto una adopción, ¿cierto? Tantos niños que no tienen un hogar, que porque el papá o la mamá los dejan por ahí tirados en cualquier basurero, no los quieren porque son una carga para ellos, nosotros sí hablamos de eso, qué bueno una posibilidad de pronto uno poderle abrir espacio a otra persona. Claro, y no pensar en autocastigarse, hay cosas en la vida que hay que enfrentar, ya les decíamos al inicio del programa, entonces ya ahora bien es como la compensatoria, o sea, ¿de qué manera nosotros, pues van a compensar ese hogar? Y lo que usted dice está muy bien, una adopción, cuidar a los mismos sobrinos, tener ese espacio para ayudar a otros niños a crecer. Mire que Dios, por un lado, es misericordioso, aunque el ser humano camine al revés, aunque nosotros no querramos aceptar el plan de Dios, Dios se sigue manifestando, y aquí no viene el cielo, ¿por qué ya lo hice? No, bueno, para que esta situación me va a ayudar a acoger a otros, porque entonces ya en su corazón crece más como ese amor, por lo que no se puede recuperar, pero por las personas que realmente Dios va a colocar a su lado. El hecho de haber traído el testimonio de Sandra, no es, ve, vamos a chismosear con Sandra su vida, no, es para que de pronto muchas mujeres que estén pensando en realizarse esta clase de cirugías, que van a mutilar una parte importantísima de su cuerpo. Hombre, hay que pensarlo dos veces antes de hacerlo. Hoy Sandra nos hablaba por allá, dentro de todo lo que nos ha hablado, de la cultura de la muerte, y esa cultura de la muerte es precisamente eso, tratar de cerrar las posibilidades que más puedan, para que la vida no siga, o los nacimientos, los bebés no sigan tan, pues como llegando tanto a nuestro mundo. ¿Por qué? Porque lo hemos escuchado que se habla de un mito en el que, bueno, no vamos a caber todos en el mundo, pero eso es falso, sino que a nosotros nos han dañado la cabeza, nos han dañado los pensamientos, y entonces ya uno se asusta, y es que para qué más de un hijo, y es que una enfermedad. Entonces, esto no lo justifica nada. Una cirugía, a no ser que sea un cáncer que haya allí, que hay que sacarlo, si no se muere la mama, claro. Eso ya sería una causa, pero ninguna cosa justifica el hecho de que una mujer diga, es que me quiero hacer cirugía porque ya tengo cinco hijos, porque es que mi esposo es un alcohólico, porque es que no tenemos dinero para seguir teniendo nuestros hijos. Entonces, esto no justifica nada. Entonces, yo creo que esta misma experiencia que Sandra nos ha contado, que hemos tenido, es la que nos tiene que hacer a nosotros sentir un poquitico más lo que podremos vivir que lo que estamos viviendo ya después de lo que se hizo. Entonces, eso es lo que estábamos hablando hoy con Sandra. Hay muchas personas que quizás puedan estar pensando en hacer una cosa de estas. Pero, el consejo suyo, Sandra, ¿cuál sería? Padre, pues igual, de antemano, sabemos pues que aquí no utilizamos términos fuertes, que ustedes ya lo conocen, de la parte del testimonio, que si hay alguien en casa que está pensando en hacerse esa cirugía, me pueden abordar, con todo el mayor de los gustos, les comparto realmente qué fue lo que vi allá. Ah, Sandra también nos, pero bueno, sí, eso no es bueno contarlo aquí porque es muy fuerte y Sandra alguna vez nos contaba y es aterrador, es terrible. Es difícil, es difícil, pero sin embargo, como les decía ahorita, si el Señor permitió que yo viera todo este tipo de cosas, es precisamente para eso, para evitar a través de mi testimonio que muchas personas cometan ese error. Entonces, como les decía, si en casa hay alguien que quiere hacerse esa cirugía, incluso hasta los hombres lo de la parte de la vasectomía, también me pueden abordar con confianza y tranquilidad, que desde lo poco que sé de lo que el Señor me permitió ver, inmediatamente compartiremos el testimonio. Lo otro, padre, lo que sí les digo, o sea, piensen muy bien. Hay cosas en la vida que uno se puede arrepentir y reparar. Hombre, yo me arrepentí de comerme un helado, pero a la media hora me dieron ganas y fui y me lo comí. No hay problema, listo, usted se había arrepentido, pero puedo reparar eso. Pero hay decisiones que uno no puede reversar. Por ejemplo, en este caso, una cirugía como la tuectomía, usted no la puede reversar. Entonces, es una decisión que va a cargar sobre usted toda la vida y que puede entrar a cambiar su vida por completo. Entonces, piénsenlo muy bien, asesóresen, no tomen la decisión como tan aceleradamente, no escuchen, escuchen a diferentes personas. Ni siquiera es la decisión de la mujer. ¿De quién sería la decisión? Que muchas veces es lo que nos pasa en todo este ambiente de esos, ¿cómo se llama? ¿Institutos o no sé qué, por ejemplo, Profamilia. Es que ellos lo pintan de una manera muy fácil, pero ellos no te dicen ni la mitad de lo que te puede pasar allá. O sea, por ejemplo, a mí no me dijeron cuando me estaban asesorando y de hecho cuando a uno lo asesoran en estos centros para hacerse en ese tipo de cirugía, está gente súper querida con uno. Uno llega de eso, lo atienden a la maravilla, no, pues uno se siente, no, si esto va a ser así de fácil, a María, dichoso uno, ¿cierto? Pero no te cuentan ni la mitad de lo que pasa allá, ni de lo que te puede caer después. Si eso lo contaran, poquitas serían las mujeres que tomaran la decisión de hacerse estas cirugías, claro. Con total seguridad, padre, igual los hombres la vasectomía. Igual, claro. No sabemos todas las implicaciones que traen estas dos cirugías en la salud humana, después de la cirugía. Es que no es que sea antes que le van a caer problemas, no. Es después, con el tiempo, todos los problemas que te van a quejar en la salud de cuentas a cirugía. Claro, exactamente. Entonces, vea, tenemos el testimonio de Sandra y tenemos el testimonio de otras muchas personas que, bueno, digámoslo así, entre comillas, les ha cambiado un poco el modo de ver la vida en todo esto de la planificación, en todo esto de los métodos utilizados para planificar, en la cuestión del aborto, ¿en qué más, Sandra? En la, ¿cómo se llama? Cuando matan a los ancianos. La eutanasia. La eutanasia, que son muchas cosas que, en Provida, fue lo que se estudió y se estudió a profundidad. Porque era de enfrentarnos cara a cara con un mundo distinto al que nosotros estamos entendiendo, comprendiendo un poquitico. Pero entonces ya uno enterarse de muchas situaciones, de muchas organizaciones de renombre internacional que están buscando no el bien de la humanidad, sino el bien de unos pocos. Entonces, eso es precisamente de lo que nosotros nos vamos enterando en esto y por eso le podemos hablar con propiedad. Por eso Sandra lo puede hablar con propiedad de su experiencia allí, en este lugar de esa cirugía, de ese quirófano, en donde ella vio cosas aterradoras que, como ella misma lo decía, si se lo contaran a usted de lo que pasa allí para hacerse esta cirugía, con toda seguridad que no lo haría. Entonces, no podemos dejarnos seguir dañando la cabeza, pues, por unas mentiras de unos cuantos, queriendo que todo el mundo se acoja a eso que ellos dicen. Padre, que hay una cosa muy clara, lo que pasa es que nosotros a veces podemos tener la verdad en la nariz y no la vemos, ¿cierto? A nosotros todas estas entidades nos presentan todo como normal. De hecho, para ellos es normal ir a un colegio a repartir preservativos a los muchachos. De alguna manera que le están diciendo, hágale, váyase y hágale tranquilo, que ese preservativo lo va a proteger. Pero eso es una mentira, eso es algo camuflado, ¿cierto? Entonces, es dejar también nosotros de comer como el cuento de todo lo que nos dicen y investigar un poquitico, venga, ¿qué tanto aporta ese preservativo? Realmente eso sí es bueno o no es bueno, ¿cierto? Sino que nosotros, con lo primero que nos dicen, nos quedamos, ¿no? Y sobre todo ahí, Sandra, que, bueno, mentámonos en todo este tema, ya que se habla del preservativo buscando los contagios de todas estas enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Por ejemplo, que el SIDA, entonces dice, con este condón usted, joven, puede hacer lo que quiere y ya no le va a pasar nada. Es totalmente falso. Si el condón, por ejemplo, ante un embarazo no es 100% confiable, de hecho, puede haber un margen de posibilidades de un embarazo de 15% a 25%. Y que eso va empeorando cada año. Y que va empeorando. Pero lo otro, Sandra, es que el virus este del VIH-SIDA es 500 veces, 400, 50 veces más pequeño que un espermatozoite. Entonces, ¿cuánto margen de posibilidad hay allí para quedar contagiado? Bueno, se triplica. Es decir, la protección que daría contra una enfermedad de transmisión sexual sería un 20, 15%. Entonces, ya verán, si se quieren seguir arriesgando, bueno, ahí está. No es para, de pronto, ah, es que el padre y Sandra están ahí hablando unas cosas muy horribles. No, es la verdad. Y esto es probado científicamente, no es un cuento que nos hemos inventado nosotros. Entonces, hay que saber mirar las cosas con ojos distintos. Sandra ya lo decía también, no dejarnos engañar las mentiras de unos pocos. De unos pocos que todo lo consideran normal y que nos venden el cuento a nosotros como normal. Ah, no, eso es normal, todo el mundo lo hace, usted no se va a afectar por eso, no. Digo, hombre, tiene que temarse uno el tiempito y investigar. Investigar, consultar, preguntar. Porque es que no sabemos qué es lo que nos están diciendo y qué es lo que nos están vendiendo. Entonces, a mí me pueden disfrazar y ponerme en, yo no sé, esta silla en muchos bombas y moños y todo. Y yo me voy a sentar y tiene una pata mala y me voy a quebrar la nana. A esa sí, me la pueden presentar como algo muy bonito, ¿cierto? Pero que realmente de fondo no es tan cierto. Entonces, es como consultar, investigar y poner freno. Hay algo muy claro, padre, y es que por el solo hecho de ser hijos de Dios, no vamos a hablar aquí de religión, por el solo hecho de ser hijos de Dios, ya tenemos dignidad. Y como tal, merecemos respeto y ese respeto depende de mí. O sea, yo primero tengo que buscar mi respeto para poder respetar a los demás. Yo cómo voy a exigirle a alguien que me respete cuando yo ni siquiera me respeto. Y yo utilizar todo este tipo de situaciones, todos estos métodos, él iría a hacerme una tubectomía, una vasectomía, todo este tipo de cirugía y todas estas cosas que estoy haciendo, faltándome el respeto. Porque es que si Dios me hizo así, morenita, bajita, delgadita, es porque él considera que así es el diseño perfecto que tenía para Sandra Cardona. Al padre de Dier lo puedo hacer así, con poco pelo, con gafas, bueno, como sea. Pero bonito. Yo no sé, padre. Pero ese es el diseño perfecto que Dios tenía para el padre de Dier. Entonces, ¿por qué entrar a modificar? Ajá, exacto. Son lecciones que ojalá a nosotros las podamos. No ver un programa porque sí, sino la profundidad que tiene, qué contenido nos están llevando, nos están transmitiendo, que es propiamente el abrirnos a un mundo de posibilidades en donde no, la última opción sería, por ejemplo, la cirugía, la tubectomía, ya aprendí cómo es que es, la tubectomía, la vasectomía. Sería la última opción, ¿cierto? En una gama de muchísimas cosas que se nos presentan. Entonces, otra vez la invitación, si alguno tiene esa inquietud, puede buscar a cualquiera o puede preguntar, incluso en la parroquia, padre, ¿quién fueron los que hicieron ese curso? O yo quisiera saber más de eso. Inmediatamente, el primer grupo fuimos 18, ¿verdad? Sí. 18 entre hombres y mujeres, parejas muy jóvenes, con sus hijos, y ellos pueden dar un testimonio claramente de cómo les ha cambiado la vida, de lo que han implementado en sus vidas. Por ejemplo, que también lo tenemos en el grupo de varias parejitas jóvenes, muy jóvenes, que están implementando o desecharon la forma de planificar que con todos estos anticos, con los químicos, que las pastillas, que las inyecciones, que eso que se ponen aquí en el brazo, el yade, todas esas cosas, y han optado por la planificación natural. Y la vida les ha cambiado, ustedes no se imaginan cuánto. De hecho, una pareja de ellas que comenzó con esta planificación natural, ya está en embarazo, no porque haya fallado el método, sino porque ellos dicen, cuando comenzamos a hacer este modo de planificar, nos dieron ganas de hijo, y ya está en embarazo. Entonces, son testimonios muy bonitos. Y lo mismo con la situación de Sandra, con el testimonio de Sandra, también, ya después les van a dar esos deseos de un hijo, de poder contemplar otra criatura que fue formada en el vientre. Entonces, bueno, testimonios hay muchos. Entonces, busquen ustedes la ayuda, no se dejen llenar la cabecita en estos centros en donde se habla de que la única forma es esa, la única opción es esa. Igual la del aborto, no, no es la única opción. Hay muchísimas, y hay muchos modos para nosotros poder decir con mucha claridad, a ver, yo soy pro vida, yo defiendo la vida, yo defiendo lo que nos está atacando. Entonces, todos tendemos que convertirnos en esos defensores. Claro que sí, Padre, y ese es nuestro llamado también desde el Señor. Tenemos que ser los defensores de toda esta parte de la vida, porque es que la vida solamente depende de Dios. Él es el que debe darla o quien debe quitarla. Y, por ejemplo, no sabemos que detrás de todo ese tipo de químicos que las mujeres, lo que hacemos todos los días cuando yo me consumo la pastillita, la inyección cada tres meses, con el yader, ¿qué estoy haciendo? Contaminando y envenenando mi cuerpo. Claro. Es que es eso. Ellos ya se lo pueden pintar muy bonito, no, eso, con eso, usted, por ejemplo, la inyección, usted deja de tener su ciclo menstrual. ¿Por qué? Si es un proceso natural, ¿por qué lo tengo que alterar? Algo está pasando en mi organismo que a mí me debe cuestionar. Ah, no, pues muchas dirán, no, pero muy bueno, pues uno sin el periodo, pues más libertad, ¿sí? Y usted sabe qué es lo que está pasando detrás de esa, que no le llegue el periodo. Ahí hay una cosa de fondo muy grande. ¿Qué? ¿Qué después? Bueno, si ustedes necesitan saber por qué sucede eso, bueno, con alguno de los de este grupo, pero ellos pues lo pueden hacer. Ahorita tenemos un grupo de 23 personas, también personas, hombres, mujeres, muy jóvenes, que están aprendiendo todo esto de la vida. Sandra, un consejo, un último consejo para las personas, las mujeres, los esposos, porque no solamente las mujeres, a veces son los esposos. No, es que vaya y si usted se tiene que hacer eso. Y la mujer a veces hasta obligada, ¿cierto? Entonces, Sandra, díganos usted un consejo para todos los que nos están viendo. Claro que sí, padre. Primero, que no les dé temor tener esa apertura a la vida. Hombre, los hijos son una bendición hermosa. Son hermosas por rabias que nos sacan a dar, por canas que nos saquen, por difícil que esté la situación económica. Un hijo es una bendición porque es que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Nosotros podemos hacer lo que queramos, inventar, qué sé yo, el televisor, inventaron la luz, inventaron las cámaras, inventaron una cantidad de cosas, pero con tantos inventos. El hombre es el único que no ha sido capaz de decir, voy a ser un hijo así. No, eso depende de Dios. Entonces, es esa la invitación de que no se cierren como la posibilidad de recibir ese regalo tan bonito que da el Señor a los matrimonios, que son esos, los hijos. Hoy en día vemos que los matrimonios se convirtieron en papá, mamá y el perro. No, de esa es la posibilidad de tener un hijo, hombre, uno llega cansado de trabajar y los hijos lo sorprenden a uno, que le quitan el estrés a uno en dos segundos y uno dice, gracias a Dios tengo los hijos, ¿cierto? Entonces, no se cierren a esa posibilidad. Lo segundo, investiguen. No se queden con lo que les dicen. Averigüen, consulten, pregunten. Por ahí dicen que no hay pregunta boba, sino bobo que no pregunta. Y por eso cometemos muchos errores. Si yo hubiera tenido la capacidad y quizás la forma de averiguar, de consultar más todo lo que había detrás de esa tubectomía, con seguridad que yo no me la hubiera hecho, aunque tengo el problema de la columna. Haber conocido primero por vida. Claro, padre. Eso hubiera sido la solución, pero bueno, ya lo hicimos. Por algo también el Señor permitió todo esto, ¿cierto? Y a los caballeros también, pues también la invitación, no les dé miedo, enfriéntesen a la vida. O sea, es una apertura total. Y con lo que decía el padre, del reconocimiento de la fertilidad, es una aventura. En esos días que estuvimos en una capacitación, precisamente hablábamos de eso, que yo con el reconocimiento de la fertilidad, entro en capacidad de conocer el cuerpo mío y el cuerpo de mi pareja. Claro. Y aprender a vivir ese amor más unitivo, más con gozo. Allá incluso nos decían que cuando uno empieza a producir algo, si a mí me gustan los fríjoles y yo como todos los días fríjoles, por la mañana, al mediodía, fríjoles, 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 terminan por canzamen. Pero si es algo que me gusta y yo lo hago con gusto por allá, cuando se puede, me lo disfruto más. Claro. Me lo disfruto más. Ese es el método este de la planificación natural. Entonces, bueno, hay muchas cosas por hablar. Bueno, después tendremos oportunidad de profundizar más en temas como estos. Temas de los cuales sabemos muy poco, conocemos muy poco. Solo conocemos la entidad que me dice usted puede y tiene derecho a hacerse una cirugía, a hacerse la tubectomía, pero no explican qué hay detrás. Entonces, nosotros tenemos derecho a saber qué es lo que nos están dando en esas pastillas de planificación, qué efectos colaterales están produciendo con esas inyecciones, con esos químicos, con tantas cosas. Entonces, si nosotros abrimos un poco los ojos, vamos a poder dar nuevas oportunidades a la vida y vamos a dejar que en esto no triunfa la cultura de la muerte, sino hablar de una cultura de la vida. Bueno, le pedimos al Señor Jesús para que bendiga a cada uno de ustedes allí en sus hogares, los que estuvieron pendientes de este testimonio de Sandra, que es muy bonito y nos toca. Se dijo, no todo, porque a veces hay cosas que de pronto quieren la susceptibilidad, pero, como ella misma lo dijo, si quieren acercarse y preguntarle a ella, bien pueda. Entonces, que el Señor les bendiga a todos, bendiga a sus hijos, bendiga a sus proyectos, bendiga a sus trabajos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias por mis hermanos! ¡Gracias por darme tanto amor! Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del Espíritu y la verdad. ¡Gracias por mi familia! ¡Gracias por mis hermanos! ¡Gracias por darme tanto amor! 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 Amén.